Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva hipnosis para dormir rápida y profundamente Cancelar el estrés y el insomnio Así que con mi like volvemos a hacer una nueva hipnosis Así que like, 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 like si amas este tipo de videos Y como siempre, te invito a suscribirte en el canal Porque aquí te invitamos a dormir muy bien Chompá Ahora sí, comencemos con esta nueva hipnosis para dormir Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Prepárate para hacer una hipnosis que te hará dormir profundamente y rápidamente Te invito como siempre a relajarte y a buscar un sitio donde te sientas seguro y cómodo Ponte cómodo y relájate Concéntrate solo en mi voz En mis movimientos En mis manos Y en mis palabras Lo principal para lograr que una hipnosis tenga efecto Es concentrarse y relajarse en los pasos a seguir ¿Qué te estaré diciendo? Ahora que nos hemos colocado cómodos Iniciamos a respirar profundo En este momento Aquí en Roma está lloviendo Así que el aire es fresco Y divino Imaginemos que también en el sitio en el que te encuentras Está lloviendo Está lloviendo Y te sientes en un lugar fresco Y en calma Relajado Y en calma Relajado Y en calma 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 Comienza a respirar aire fresco Y relajate Relaja tu cuerpo Relaja tu cuerpo Respira profundo Y relaja tu cuerpo Relaja 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 Sentirás como mis manos Los manos pasarán lentamente por tu cara Por tu cara Hoy he traído especialmente para ti Piedras y gemas Sanaduras Sanaduras Manos Y gemas sanaduras Siente ese frío agradable De las pequeñas piedras y gemas en mis manos Que pasan por tu cara Y comienza un proceso de sanación Para colocar tu mente y tu cuerpo en perfecta armonía Comienzas a sentir un estado de paz De calma De tranquilidad absoluta Y siente como paso lentamente por tu frente Con las gemas y manos sanaduras 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 Y comienzo a quitarte todos los pensamientos negativos Quito todos los pensamientos negativos Negativos Se han ido Todos los pensamientos negativos Se han ido Se han ido Se han ido Se han ido No existen No existen En tu mente Solo hay Calma 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 Tu mente Se encuentra en calma 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 Tu mente Se encuentra en paz En paz En tranquilidad 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 Cada gema que cae de los humanos está llena de energía negativa absorbida Y cae, cae en el vacío y nos vamos liberando de todo el estrés Nos liberamos de todo el estrés De toda la energía negativa absorbida por gemas y piedras sanadoras Manos sanadoras Manos sanadoras pasan por todo Tu cuerpo Tu cuerpo y mente Y te dejan en un estado de paz De paz y tranquilidad Y comienzas a sentir mucho sueño Sientes mucho sueño Sueño Mucho sueño Sientes mucho sueño Sueño Te estás quedando dormido 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 Te quedas dormido Profundamente Profundamente Sientes tu cuerpo Pesado 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 Cuerpo Pesado Pesado Cuerpo Pesado Pesado Pesados Ojos cerrados 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 Pesados Tienes tus ojos Tienes tus ojos pesados Pesados Muy pesados Pesados Que se cierran Se cierran Y están cerrados Y pegados Ojos Pesados Pesados Y pegados Pegados Pestañas Pegadas Pegadas Ojos Ojos tan pesados Que no logras Abrirlos Es imposible Abrir tus ojos Ojos pegados Y pesados Y siente como Mis manos Sanadoras Sanadoras Pasan por todo Tu cuerpo Pasan por tu frente Y sanan tu mente Tu mente Tu mente Pasan Por tus brazos Emas sanadoras Mas sanadoras Pasan delicadamente Por tus brazos Por tus brazos Por tus brazos Pasan por todo tu cara, tu cara, tu cara, tu cara, y sanan tu cuerpo y mente, cuerpo y mente sanado estrés se ha ido, el estrés se ha ido, tu cuerpo y tu mente se encuentran en perfecta armonía cuerpo y mente en perfecta armonía, armonía, cuerpo y mente en armonía, armonía, armonía gemas sanadoras, gemas, piedras y manos sanadoras sanadoras pasa por tu cuerpo y mente, y te sientes con mucho sueño sueño, 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 sue estás durmiendo, estás durmiendo plácida y tranquilamente estás durmiendo, durmiendo, durmiendo profundamente tienes mucho sueño, 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 estás durmiendo, durmiendo, durmiendo profundamente, profundamente, estás durmiendo profundamente hemas sanadoras caen, hemas sanadoras caen han absorbido todo, todo, todo lo que te daba fastidio han absorbido todo, todo, todo el estrés han absorbido todos, todos los problemas todo lo que te causaba fastidio han absorbido todo y sanado tu cuerpo, tu cuerpo y mente en armonía tu cuerpo y tu mente en armonía ahora puedes dormir profundamente, plácidamente duermes, duermes profundamente y sientes tanto, tanto sueño te sientes cansado, cansado, cansado estás muy cansado con muchos sueños muchos sueños, 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 sueños duermes profundamente imposible abrir los ojos, 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 ojos imposible abrir los ojos, 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 ojos imposible mover tu cuerpo, cuerpo pesado, cuerpo pesado durmiendo profundamente, profundamente no puedes mover tu cuerpo imposible abrir tus ojos, pestañas pegadas y yemas sanadoras pasan por tu cuerpo, por tu cuerpo yemas, piedras y manos sanadoras 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 pasan por todo tu cuerpo cuerpo y mente en armonía, armonía dormida profundamente estás dormido profundamente estás dormido profundamente mucho sueño mucho sueño mucho sueño hemas sanadoras 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 tu cuerpo y mente y tu estás dormido profundamente plácidamente duérmese 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 recuerda que puedes regresar acá las veces que sean necesarias para dormirte rápida y profundamente un beso un beso enorme y recuerda que tu cuerpo y mente en armonía 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 marino chau 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 Gracias.